¿Qué pasa, compitruenos? Sí, compañeros, hoy se ha anunciado el Pokémon más parecido a una Tula que vais a ver en la vida, compañeros. Nuestro amigo Wigglet, que bueno, ya seguro muchos lo habéis visto, pero hoy os voy a traer, además del vídeo donde se ha presentado, más información que os va a interesar. Así que, vamos a darle caña. Lo primero que vamos a hacer es reaccionar a la presentación de Wigglet, que es un vídeo cortito de unos dos minutitos. Y vamos a ver también a esta peña de aquí arriba hacer el absoluto ridículo. Vale, vais a verlo, me voy a poner los cascos, que veo que al final se me olvida. Y chicos, 3, 2, 1, empieza el espectáculo. Vais a flipar, o sea, fijaos en este de aquí, chicos, que es el español. Mirad las caras que pone. Es increíble, o sea, es que es... Yo me parto, me parto de risa, chicos. Mira, aquí está Wigglet, Pokémon nuevo presentado. Es feo de pelotas, hermanos, pero feo, feo, feo. Se parece a Diglett, sí, se parece a Diglett, pero no es Diglett, es Wigglet. Es horrible, mira las caras. Es que parece que no están viendo el vídeo, o sea, parece que están... Los demás lo hacen normal. Mírame. Es increíble, o sea, es que los demás están como hablando, viendo el vídeo, y él está como emocionadísimo, con caras. Y es el español, tío, haciendo el ridículo. Y están todavía debatiendo. Mira, mira, mira cómo sale el Pokémon Tula, hermanos, el Pokémon Pito. O sea, que es así. Nos han puesto a Wooper, que es el Pokémon Kaka, y nos han puesto a Diglett de Paldea, que es el Pokémon Pito. O sea, lo tenemos todo en esta región. Mira, mira, mira. Tremenda Tula, bro. Está claro, con una ecología tan diferente, tiene que tratarse de una especie nueva. Estamos ante un nuevo Pokémon. Lo odio, tío. Es que da cringe máximo. O sea, es espectacular el cringe. Bueno, ahí está el Pokémon Tula, hermanos. Aquí lo tenéis. Ahí está. Ahí termina la presentación del Pokémon, y ahora os he preparado unos momentos especiales. De aquí nuestro amigo, que están en el propio mismo vídeo. Había otros segmentos, y han parecido cringe máximo. Y quería ponéroslo, porque me parto. O sea, la verdad es que me parto el culo. Mirad, aquí con Zangus y Sebaiper, ¿vale? Mirad, escuchad, porque es increíble. Un Zangus y un Sebaiper en estado salvaje. Enfrentándose como de costumbre, claro. Enfrentándose como de costumbre. Por favor, ¿podían haber cogido un actor mejor? De verdad, es que es falsísimo. Mirad aquí hablando de los Diglett normales. Y al cabo, tienen la piel muy fina. Si pasan mucho tiempo al sol, se sobrecalientan y debilitan. Claro, se sobrecalientan y debilitan. Dios, no puedes decir lo normal, sin tanta emoción. Que estás, no sé, mira los demás, están tranquilos. Mira, mira, mira aquí. Wow, los Snowmen están mirando a cámara. Dudo que vengan muchos humanos a visitarlos a estas montañas. Es que es increíble. Es que... De verdad, o sea, las caras que pones son increíbles. Y cómo lo viven. Mira la cara, mira la cara. Parece como si no estuviera viendo el vídeo, de verdad. O sea, es que te juro que no puedo. Me da un cringe brutal. Y vamos ahora con la información extra de Wigglet. Aquí tenéis un fanart que me ha parecido brutal. Sinceramente me encanta. Es un fanart que refleja perfectamente cómo es de Tula. O sea, cómo es de alargado y de... ¡Oh! ¡Qué Pokémon! ¡Madre mía, qué Pokémon! Luego tenemos esta información de Riddler. Que nos ha dicho que confirma que es el primer RFI. Como él lo llama. Aunque después ha puesto varias cositas que son interesantes. Lo primero, nos pone aquí un textaco brutal. Que mucho texto, hermanos. No lo voy a leer. Pero básicamente es alguien que pone un poco en duda el hecho de que un RFI sea algo diferente a lo que es un Pokémon regional. Como siempre se ha conocido, ¿vale? O sea, básicamente te compara este Wigglet con lo que podría ser Bufaland y Tauros. Que son, pues, Pokémon diferentes. Pero que tienen el mismo, digamos, animal de base, ¿no? Bueno, en este caso es algo diferente. Son como animales distintos que terminan siendo parecidos por la evolución. Entonces entiendo que Riddler le pusiera un nombre diferente, ¿vale? Bueno, todo esto no es muy importante. Lo que importa es esto de aquí. Dice este chico, ¿no era rosa? Y le pregunta la evolución. Compañeros, se confirma que la evolución de Wigglet, que se llama Gugtrio, ¿vale? Es obvio. O sea, tiene que llamarse Gugtrio. Además lo confirma Riddler. Va a ser rosa. O sea, que va a ser, yo creo, algo como esto. O sea, algo como esta imagen que estamos viendo aquí. Pero rosa. O con el cuerpo rosa y la nariz blanca. En plan opuesto al Wigglet normal. Es un poco raro que Wigglet, que se supone que es otro Pokémon, también termine evolucionando en ser un Gugtrio. Es decir, en ser un trío de cosas. Es como que me explota un poco la cabeza la idea del R-Fake. Pero hay una cosa que no me gusta nada. Y es que Dugtrio o Wigglet tengan tantas formas. ¿Por qué hacen tantas formas? De los mismos Pokémon y no de otros. Con los que tienen para elegir. Es que es increíble. O sea, yo de verdad que no lo entiendo. Y por último os quería traer este tuit de Riddler que es bastante interesante. Porque empieza respondiendo a este de aquí. Que como veis pone al equipo Aqua con Wigglet y al equipo Magma con Digglet. Y dice, emparejamiento de distintas especies. Y le contesta a Riddler, ojito a esto, le contesta Genio. ¿Esto qué quiere decir Riddler? ¿Nos quieres decir que va a haber algo en la historia con Digglet y Wigglet? ¿Algún tipo de paralelismo también rollo de equipos villanos? No hay dos equipos villanos. Pero a lo mejor hay dos personajes que tienen cada uno el suyo. No lo sé. Quedaos con esto en la cabeza porque puede ser interesante de cara al juego y al futuro. Y nada más compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. He cambiado el micro. Espero que se me haya oído todo bien. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!